Hola mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos al canal. Para los que son nuevos, mi nombre es Irani Roda y como yo siempre les digo, no necesitamos ser chef para realizar recetas riquísimas y muy fáciles, solo necesitas quedarte viendo este vídeo porque hoy tenemos una receta que es riquísima, una receta que es muy pedida en los restaurantes, este filete de pollo al aguillo. ¿Quién alguna vez no ha probado? ¿Quién no ha probado alguna vez esta delicia? Y si te encanta tanto este plato como a mí, pues hoy estás en el lugar correcto. Suscríbanse al canal justo debajito de este vídeo, hay un cuadrito rojo que dice suscribirse, no te olvides, dale click ahí y enseguida te aparecerá una campanita que también tendrás que picar para que YouTube te notifique o te avise cada vez que hay un vídeo nuevo en este canal, que son los días martes a las 5 de la tarde hora boliviana. Y si quieres saber cómo se hace esta riquísima receta, que aparte es muy rápida de hacer, la lista de ingredientes también estará descrita en la cajita de información abajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, y para empezar con la receta hoy en día, por acá tengo aceite de oliva, en este caso yo estoy ocupando el de la marca La Española, pero si ustedes no tienen aceite de oliva en casa pueden usar el aceite común, pero para esta receta yo les aconsejo que sea de oliva porque le va a dar un sabor diferente. Vamos a agregarle nuestro sartén, ya lo tenemos calientito, así que vamos a agregarle una buena cantidad de aceite. Por acá tengo el ajo cortado, chiquitito, porque sé que no es muy agradable que uno se encuentre ajo en la comida, pero si es pollo al ajillo tiene que tener ajo y no tiene que estar tan finamente cortado como solemos ponerlo en cualquier otra receta, así que vamos a agregarlo aquí. Y también vamos a agregar laurel. Vamos a empezar a remover para que no se nos queme el ajo, porque ustedes saben que el ajo es bien delicado. Ahí está. Y ese aroma que va a desprender del aceite de oliva, el ajo y el laurel es delicioso, es muy rico. Aquí está. Este procedimiento es muy rápido, así que cuando vean que el ajo ya está empezando a querer dorarse, no quiero que esté muy dorito. Cuando el ajo ya está poniéndose amarillito, lo que vamos a hacer es retirar el ajo, solo el ajo, vamos a dejar las hojas de laurel y todo el aceite que está aquí, vamos a retirar el ajo y lo vamos a reservar para ir al siguiente paso. Ahora he vuelto a poner el sartén con el mismo aceite que ocupamos y las hojitas de laurel, así que vamos a proceder a agregar los filetitos de pollo, como ven, todavía el aceite está caliente. Ahora lo que vamos a hacer es esperar que la parte de abajo, la que está sobre el sartén esté doradito, este paso siempre es en el canal. Si no están suscritos, que esperan de abajo en el video, hay un saludo, hay un saludo que dice suscribirse, denle un clic ahí, para que cada vez estén informados, voy a darles un video nuevo, así que esto vamos a dejar que se dore la parte de abajo del sartén, no le hemos pagado, o sea, ni pimenta ni nada todavía, cuando esté doradito, lo que vamos a hacer es ubicar los filetes de pollo y inclusive ahí nos vamos a preparar, así que vamos a esperar el momento hasta que este esté bien doradito. Ahora vamos a darle la vuelta a los filetes de pollo, como ven ya están doraditos, ojo, aquí es muy importante que no esté muy muy doradito el pollo, porque si no, es que el pollo va a quedar demasiado seco, entonces las láminas no son muy doraditas tampoco, tienen un grosorcito y como el pollo es mucho, y el pollo es mucho más fácil cocerlo, entonces vamos a evitar de que esté tan tan doradito. Y este es el momento en el que vamos a salpimentar el pollo, aquí tengo sal. Aquí le he añadido pimienta blanca porque siento que se combina muy bien con el vino blanco, así que vamos a agregarle pimienta. Ahora he bajado un poco la temperatura mínimo para poder poner bien los ingredientes, pero terminamos de poner la sal y la pimienta y vamos a volverlo a poner a fuego entre medio y máximo para que se termine a dorar bien la parte de abajo de nuestro pollo. Así que vamos a esperar unos momentitos más. Cuando ya tenemos doradita la parte de abajo, nuevamente le vamos a dar una vuelta y acá vamos a salpimentar. He bajado la temperatura entre fuego medio y mínimo para añadirle el vino blanco. Vamos a añadirle, ahí está. Le bajé la temperatura para que no salpique. Ahora vamos a volverla a poner a fuego medio. Aquí es cuando vamos a sentir que el alcohol del vino empieza a evaporarse. Es un olor fuerte que tiene, pero vamos a esperar a medida que el tiempo va pasando, el alcohol se va evaporando más. Y mientras que esto pasa, le vamos a añadir perejil. Este perejil lo tengo finamente picado. La combinación de estas recetas es deliciosa. Ahí está. Este otro poquito lo voy a reservar para la decoración. Y el toque clave de estas recetas es el ajo, el que hicimos anteriormente. Igual lo vamos a incorporar aquí. Lo que voy a hacer es que los ingredientes que acabamos de agregar estén en el vino blanco. No queden encima para que así todo tenga mucho, mucho sabor. Como pudieron observar, hemos añadido ya todos los ingredientes de nuestra lista y solo nos queda esperar que empiece a reducirse el vino, se empiece a evaporar y vaya agarrando sabor en pollo y nuestros demás ingredientes. Mientras que el alcohol no se hubiese evaporado del todo, cuando todavía sigan sintiendo ese olorcito, mientras tanto no vamos a taparlo. Una vez que sintamos que ya se hubiese evaporado, recién vamos a tapar esto y vamos a dejar que se cocine durante unos 15 minutos más o menos. Y porque he tapado para que evite que se nos pierda todo el jugo, que no se evapore y que se empiece a cocer más. Porque sabemos que el polio no está totalmente cocido. Por dentro todavía debe estar un poco crudito, así que esto, mira que va pasando el tiempo, el polio va a ir absorbiendo el ajo, el sabor del perejil y el vino blanco y esta receta va a quedar deliciosa. Como vieron, es muy muy fácil. Cuando vemos que ya el vino se ha reducido y está totalmente impregnado en el polio, es momento de apagar y ya estuvo. Así de fácil y así de sencillo es esta receta. Como vieron, esta receta estuvo muy rápidamente terminada. Va a ser un platillo que a todos les va a encantar. Espero que puedan realizarla. Y si ustedes saben preparar esta misma receta de otra manera, porque cada uno tiene una manera diferente de prepararlos, háganmelo saber en los comentarios de abajo. Me encanta leerlos. Y si te gustó esta receta, no te olvides, suscríbete al canal y dale like a este video. Pero conmigo será hasta un siguiente martes. Espero que les guste. ¡Chau!